Universidad Anáhuac, México Una de las tres mejores universidades de México y dentro de las 500 mejores universidades a nivel mundial, de acuerdo con el QS World University Rankings 2020. El QS Graduate Employability Rankings 2019 nos coloca en el segundo lugar nacional en empleabilidad a recién egresados y top 10 en América Latina. El mayor logro es ser la universidad número uno en formación integral en el país. La revista Líderes Mexicanos reconoció a 31 egresados de la Anáhuac, incluyendo al rector de nuestra universidad. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.